Profeco y la Carabina de Ambrosio. Atrás, muy atrás, han quedado los años en que la Procuraduría Federal del Consumidor era una dependencia donde verdaderamente se defendía a los ciudadanos de abusos cometidos en su contra por malos prestadores de bienes y servicios. Hoy es un área del gobierno federal donde políticos anodinos han sido nombrados, uno tras otro, al frente de la delegación, encontrando ahí su guarida para desde su escritorio ver pasar el tiempo sin hacer nada, pero sí cobrando puntualmente su cheque quincenal sin mayor esfuerzo para desquitarlo realmente. Y es que apenas en pasadas semanas, un grupo muy numeroso de ciudadanos realizó una manifestación en la Plaza de la Patria de Aguascalientes para denunciar que, como cada año ocurre, fueron objeto de fraude por parte de agencias de viajes que a través de redes sociales les ofrecieron paquetes vacacionales muy atractivos a distintos puntos turísticos del país, sin que al final les cumplieran, a pesar de haber depositado puntualmente los pagos correspondientes. En este, como en otros latrocinios, el flamante delegado Alejandro Salas dijo que se investiga, que están en ello, que ahí están sus inspectores e investigadores, que no se preocuparan. Pero apenas transcurrieron unos días, declaró a los medios de comunicación que nada podría hacerse y los afectados debían resignarse a no recuperar su dinero. Como este, no son cientos, sino miles dos casos donde aquellos que ponen sus esperanzas en esta dependencia del gobierno de la República no encuentran justicia, sino que lo único que se hace es contactarlos por la vía telefónica con sus proveedores de bienes y servicios, pero sin ir más allá. Bien harían en la Profeco si dejaran a un lado la grilla interna y no ocuparan tanto su tiempo en meterse el pie los unos a los otros. Mejor se pusieran a trabajar. El pueblo se los agradecería.